Música ¿Pasas a los personajes del año, amor? Ay, todavía no sé. Porque estoy con fiacas. Muchas cosas que hacer y ya la tapa del... Para ir como jurado ya la tapa la hicimos del Bailando. ¿Y acá qué te parece? Yo soy mucho más que jurado, mi amor. Estoy aburrida de hacer esas tapas en Corales. Ya las hice mucho tiempo y la tapa del jurado del Bailando la hacemos siempre aparte. ¿Esto es para qué me voy a mezclar? Mi hija y yo, las dos. ¿Y te da ganas de estar ahí con Sofía? No, porque Sofía se va al río el día anterior. Le quiero ser el pisilla a Federico Jópez. ¿Estás invitado a los personajes del año, Angelito? Sí, sí. ¿Vas a ir? No. ¿Por qué? Porque no tengo muchas ganas, la verdad. No, no por la revista que tengo muy buena onda. Y me llevo bárbaro. Lo que pasa es que coincide con un día que tenemos showmatch. Yo tengo ese día a la mañana mi programa y al otro día tengo que madrugar también. Y es medio un loco. Todo ese raíz, ir hasta el hipódromo de San Isidro. Vos sos un hombre muy laburador. Te he visto correr de un lado al otro. ¿Hay algo más? Porque Moria dijo lo mismo. Moria no va. Dijo que no va tampoco. ¿Se pusieron de acuerdo? Bueno, sabía, pero no quería decir yo. No, no, charlamos hoy en el grupo del WhatsApp. Sin Pampita, porque Pampita no nos habla, pero hablamos. Ah, ¿no está hablando Pampita en el grupo? No, está como en silencio. Se ve que estuvo ocupada con otros temas. Pero Polino decía, dale, vamos, vamos todos juntos, que está bueno. ¿Polino quiere ir? Sí, sí, Polino va y quiere que vayamos todos, así nos divertimos, porque la revista nos ofreció como estar bailando, hacer la foto más temprano, como se hace siempre, ¿no? Sí, claro. Ir siete y media, pero a mí me parece mucho, mucho trajín ir a esa hora, que es horario pico, hasta San Isidro, con miedo de no llegar a tiempo. Acá a mí me gusta llegar. Se adelantan la foto ustedes. Pero mirá si llegamos tarde y va pelón. Ay, que pasa, algo pasa. Pero por favor, no, porque te matan. No, que se sientan Lolo Yu acá y no, no, por favor. No, esa silla desagrada. No, no, a mí me gusta llegar puntual a los trabajos y no quiero arriesgarme a eso. No voy a ver a nadie igual, para ver a los jurados los veo acá a la noche. Bueno, pero es la etapa de gente. Sí, la verdad no me quita el sueño a mí y las revistas en general. Tengo buena onda con todos, pero no. ¿Y tus angelitas? ¿Me has visto alguna vez hacer una nota posándonos? No, no, tenés razón. Mostrando la casa, mostrando el perrito, mostrando a la familia. La verdad no me sirven para nada. Tenés razón. No las hago. ¿Tus angelitas las invitaron? No fue invitada ninguna. No. ¿Cómo lo tomaron? No. A mí me parece que tanto Nancy como Janina, que tuvieron por distintos motivos un año intenso, podrían estar perfectamente en la etapa de gente, porque después ves cada cosa que decís. Me dijiste Artemis recién. La gente no sabe quién es Artemis, con todo cariño. A mí me parece divertido. O Caprarola, que va. Es nuevito, pero me parece que Nancy y Janina tuvieron un año muy intenso en el bailando y en Los Ángeles y que merecían una etapa. ¿Se lo tomaron a mal que no las hayan invitado? Janina está en Nueva York, la verdad no hablé, se tomó unos días. Y Nancy está haciendo campaña para ir. Me pidió ayuda también para que le haga la campaña. Está poniendo tweets, le está quemando el teléfono al director de la revista para que la invite y nos pidió, bueno, a los compañeros con los que se habla, que le hagamos campaña para estar. Está cartoneando, ella misma lo dice. Está cartoneando personaje del año. Quiere, quiere, quiere y se lo merece. Yo la banjo. Se va. Está cartoneando, ella misma lo dice.